El doctor Jaime Incer Barquero realizó una síntesis de los factores que afectan los bosques en Nicaragua. Bueno, la situación ambiental en Nicaragua es más que crítica, porque en estos últimos años y décadas ha habido una destrucción sistemática de los recursos naturales, sin restaurarlos, sin reponerlos, sin conservarlos. Y por tanto, la tarea de recuperar esas áreas es una tarea de muy largo tiempo. Y como yo siempre he dicho, con una motosierra se puede derribar en 15 o 20 minutos un pino, pero si se planta ese pino para que llegue a ser lo que este pino había logrado, se dedican 20 o 30 años, o sea que la capacidad de la naturaleza de autogenerarse toma su tiempo versus la velocidad con que está siendo destruida. Y la idea es casualmente hacer una visión sistemática para conservar los bosques, porque los bosques son los que con su follaje capturan la humedad, infiltran el agua, y sin bosques no hay agua, y sin agua no hay ningún tipo de desarrollo, ni urbano ni rural. Tenemos el ejemplo de la destrucción desmedida que actualmente se lleva a cabo a lo largo de los pinares de Nueva Segovia, y tenemos el caso trágico que ya ciudades como Cotal, como Somoto, el mismo Estelí, y otras poblaciones que están junto a las serranías que antes contenían bosques de pinos espesos, están careciendo de agua. Para Noticias 12, el canal.